¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de tecnología Quiero decirles que además del Samsung Galaxy S9 y S9 Plus Samsung también está preparando para el 2019 un teléfono que va a cambiar el juego El Samsung Galaxy Z Así que vamos a ver todas sus características técnicas y los rumores que hay acerca de este teléfono Bueno amigos al ver las filtraciones de este teléfono lo primero en que nos fijamos es en la pantalla Y según varios rumores se dice que va a contar con una pantalla Super AMOLED de 5.9 pulgadas Con una protección de Gorilla Glass número 6 También se dice que este va a contar con una doble cámara frontal escondida debajo de la pantalla Y también como podemos ver va a contar con una doble cámara en la parte trasera En cuanto a las características técnicas este va a contar posiblemente con el Snapdragon 845 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno que obviamente debe de ser expandible En cuanto a la versión de Android este claramente debe de contar con Android 8.0 Oreo Ya que estamos hablando de un teléfono de gama alta La batería de este según varios rumores se dice que va a ser de 3700 mAh En cuanto a mi opinión creo que el amperaje debería de completar los 4000 mAh Ya que es un teléfono que lo amerita También se dice que este teléfono va a contar con carga rápida Y obviamente con resistencia al agua y al polvo Y algo que me ha dejado bastante sorprendido es que por fin Samsung va a implementar en este Samsung Galaxy Z El lector de huellas dactilares debajo de la pantalla Y si Samsung logra hacer esto va a ser en cuanto a mi opinión El teléfono del año Ya hablando acerca de la fecha de lanzamiento se dice Que este teléfono va a ser lanzado a principios del año 2019 O también a finales de este año 2018 El cual en pocas horas va a empezar Y bueno amigos eso fue todo por esta entrega Ya uno de los últimos videos de este año 2017 Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Y recuerda que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología También recuerda comentar aquí debajo que te parecen todos estos rumores Acerca de este gran teléfono que va a lanzar Samsung Y hasta la próxima entrega de Tessacatec ¡Gracias! 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 ¡Gracias!